En el planeta hay más de 200 países, aproximadamente 7.500 millones de personas, altas, bajas, anchas, delgadas, con distintas creencias, condiciones, habilidades, aficiones en sí, diversas. Porque en cada cabeza hay un mundo. Debemos disfrutar en armonía de este privilegio. Igualdad no consiste en que las personas seamos iguales, sino en respetar por igual cada una de estas diversidades. Pensemos en igualdad. Respetemos la diversidad. ¡Gracias!